Psycho on the track Tiene premio, toma huevo La meto en las puertas y las saco A ti queo, como un cola Corona mi huevo y me marcho Voy toco locao Hay jaleo, quiere bombeo En Keolandia es coreo Se cambia y se dice traqueo En par de años Eres menor, ya te veo Ya te veo, el cristal te empaño Amadeo Que te veo, se te fue de nuevo Este tema es el rey del perreo Traqueo, el embalador